La primera sala de la Corte resolvió dos asuntos fundamentales para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Primero, definió por primera vez cómo debe entenderse el concepto de delitos sexuales en contra de personas de ese sector de la población. Estableció que el término delitos sexuales debe entenderse desde una concepción amplia de la violencia asexual, de forma a acabar que todas aquellas conductas que, por su naturaleza sexual, afecten la libertad, autonomía y sano desarrollo de niñas, niñas y adolescentes. También determinó que en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la prescripción para perseguir esos delitos debe iniciar una vez que las víctimas cumplan 18 años. En el segundo asunto, la primera sala determinó que las autoridades judiciales están obligadas a juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad y respetar la identidad de género de las personas trans que participan en procedimientos penales. Lo anterior, de acuerdo con los estándares internacionales y con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género y Características Sexuales emitido por la propia Suprema Corte. Esta resolución es el primer estándar constitucional para que quienes imparten justicia protejan la identidad de género de las personas trans, incluidas las adolescencias, en los procesos penales en los que participen. Poder Informativo, Mario López Peña.